Desde aquel día Sus palabras de amor donde ya Desde aquel día Y de noche con quien soñará Desde aquel día Es posible que sea como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar A mí Desde aquel día Y de noche con quien soñará Nos hacemos un mal Y de noche con quien soñará Y de noche con quien soñará Y de noche con quien soñará Recomendaremos y a mí, Dios queremos, Dios queremos de esa hernia, de esa hernia, de mi historia.